No sé qué pasa cuando lo veo transitar el vecindario Siento un ardor que nunca antes me ha quemado Dicen mis padres que es la llama del amor No sé qué pasa cuando conmigo se tropieza en la escalera Y hasta consigue parecer que no me viera Poquito a poco va a lograr que mi alma muera No es un virus ni una extraña enfermedad Es que ya estoy preparada Pa' vivir ese torrente de emociones que te brinda el corazón Ya sé qué pasa Es que la vida me ofreció una puerta nueva Sin darme cuenta ya la abrí Y estoy dispuesta Para vivir la primavera del amor ¿Cómo hago pa' decirle sin temor Que me tiene enamorada? Y que al verle cuando pasa por mi lado Se me alborota el corazón ¿Cómo es la vida? Ayer fui niña y hoy mujer sin darme cuenta Ayer jugando con amigas Y hoy dispuesta A disfrutar y a compartir La primavera de mi amor ¡Viva la vida! Uff! Gracias por ver el video